Hola familia, ¿cómo están? Espero que se encuentren de Marbella, el día de hoy tenemos nuevo video, así que comencemos. Y esto es clase masiva de box. Mexicanos al grito de guerra, es una frase del himno nacional que hace alusión a la unión patriótica. Este próximo 21 de mayo, México necesita una vez más esa unión, pues el boxeo nacional pretende romper el récord Guinness que ostenta la madre Rusia. Y aunque es un bello país, esto se trata de deporte, de un deporte que le ha dado mucho a nuestros atletas, y que a su vez, ellos le han dado mucho a nuestro país. Mismas leyendas que serán parte de la organización de este macroevento. El récord registró 3.000 almas. Sin embargo, la estimación de Eric el Terrible Morales, quien es una leyenda viviente de este deporte, pronostica poder reunir alrededor de entre 30 a 50.000 personas. La clase de box contará con la presencia de diferentes deportistas, por ejemplo, amateurs, campeones estatales, nacionales, panamericanos, mundiales y hasta olímpicos. Por si fuera poco, participará en leyendas del boxeo, ya sean entrenadores, directivos o empresarios como Carlos Bremer. Sí, 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 escuchaste bien, nuestro tiburón del tanque. Y las cerezas del pastel. Julio César Chávez, Saúl Canelo Álvarez, Marco Antonio Barrera, Juan Manuel Márquez, Jessica González, Lulu la hermana de la Barbie, la mismísima Barbie y Ana Torres. Por mencionar algunas estrellas deportivas. Ahora bien, como mexicano, como deportista o como patriota, te invito a que seas partícipe de esta nueva marca internacional. Sí, efectivamente, te invito a que hagas historia con nuestro amado país, México. Y sí, me voy a poner un poco romántico. Que este evento sea símbolo de amor por la nación, así como de inspiración para las nuevas generaciones que creen, que sueñan y que haga en realidad el poder seguir poniendo a México en las grandes ligas. Por ello, comparte este video con tu familia o amigos. Y si les gustó el contenido, por favor, apóyenme con su suscripción. Recuerden, mente sana, cuerpo sano. Nos vemos hasta la próxima. ¡Exilio!